hola amigos cómo están pues un terremoto bueno dos terremotos uno de 5.7 y el otro fue pues un poco más más fuerte que este en indonesia vamos a ver las imágenes a este momento lo que está pasando allá en indonesia ahí pueden ver cómo se mueve todo no están teniendo pues grandes problemas en este momento por esa área es una área bastante compleja no esos lugares hay una volcán es bastante importantes por toda esa área pues éste hace 11 minutos pues acaba de haber otro sismo de 4.5 al proceder un enjambre bastante importante en ese lugar en este momento que están teniendo pero el de magnitud 6.2 fue hace exactamente una hora y pueden ver las imágenes cómo se mueve todo fue hace una hora y el de 5.7 fue hace exactamente 13 horas hace 13 horas y 13 horas fue el de 5.7 en sulawesi en indonesia y el otro fue de 6.2 en sulawesi indonesia también este una profundidad de 38 kilómetros el otro fue de 10 kilómetros de profundidad pero al parecer fue bastante importante como pueden ver las imágenes las imágenes ahí ha destruido mucho vamos a ver qué está pasando cómo corren las personas parece que es un supermercado ese o una mezquita algo así al parecer es pero estoy monitoreando acá en este momento en este mismo momento y déjenme ver pues al parecer siguen siguen se sigue moviendo hace hace exactamente 12 minutos hubo otro de 4.5 anterior a ese había habido habido otro de 4.4 vean ahí es como se ve las imágenes no todo el mundo alarmado obviamente como corren las personas tratando de salvarse no pues muy peligroso no pues yo pensé que había sido simplemente un temblor un movimiento sísmico que pues la verdad muchas veces no sé ni se siente no pero al ver las imágenes pues ya podemos ver ahí vean cómo se están derrumbando las montañas también es impresionante lo que está sucediendo en este momento fuerza para las personas por allá no ahí se puede ver vamos a ver si le ponemos un poquito el audio no a jempa-jempa momu ju jempa motor i ahorro becua hay motor musola eh aula he osapara pues Gracias. 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 pues sí amigos como pueden ver ha sido bastante importante lo que ha sucedido en indonesia esta madrugada del día de ellos allá este nada amigos ahí seguiremos pendiente vamos a analizar el mapa en el otro vídeo a perceber son dos pero estaba viendo muchas otras réplicas bastante continuos lo que sucede cuando comienza a temblar pues no para hasta un buen tiempo después y nada amigos se me cuidan hasta pronto